El Al Nasser de Cristiano Ronaldo el día de hoy volvió a conseguir otra victoria en la Liga de Arabia Saudita en un partido donde ya el primer tiempo estaba resuelto ya que el Al Nasser lo iba ganando 5-0 con una tremenda exhibición de fútbol de Cristiano Ronaldo ya que en el primer tiempo el portugués marcó un hat-trick de hecho es su segundo hat-trick consecutivo de hecho dos de los tres goles que marcó el portugués fueron muy buenos goles de tiro libre y el tercer gol de CR7 fue un muy bonito gol picándosela por encima del arquero y no solo eso sino que Cristiano Ronaldo en el primer tiempo también dio dos asistencias así participando en los cinco goles que marcó el Al Nasser en el primer tiempo y sin duda lo de Cristiano Ronaldo es una completa locura ya que con 39 años lleva 42 goles en 41 partidos jugados esta temporada y lleva 65 hat-tricks en toda su carrera un dato completamente increíble y también 885 goles en su carrera sin duda Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de toda la historia y partido tras partido lo demuestra y pudo haber marcado más goles pero Cristiano ya no salió a jugar en el segundo tiempo seguramente su entrenador lo sacó para que descansara algo que es completamente entendible ya que para qué arriesgar a Cristiano Ronaldo en un partido que ya está resuelto pero lo de Cristiano Ronaldo es una absoluta locura ya que con 39 años marcó dos hat-tricks consecutivos en un lapso de cuatro días así que esperemos que siga marcando muchísimos goles más ya que ahora mismo tiene 885 a tan solo 15 goles de los 900 pero sabemos que la meta del portugués es llegar a los mil goles algo que yo creo que lo conseguirá ¡Gracias! ¡Gracias!